¿Por qué usas iPhone en vez de Android? Porque sí. ¿Por qué sales de viaje cada fin de semana? Porque sí. ¿Por qué tienes 10 gatos en tu casa? Porque sí. ¿No les pasa que a veces nos hacen preguntas y simplemente no queremos dar una explicación y solo queremos decirle a esa gente ¿Por qué sí? En esta oportunidad, no solo vamos a aprender a cómo decir por qué sí, sino además cómo se usa y otras formas para cuando quieras usar ¿Por qué sí? ¡Bienvenidos! Toda nuestra vida siempre vamos a estar en contacto con muchas personas, por lo que siempre vamos a estar en comunicación con ellos y muchas veces tendremos conversaciones donde nos harán preguntas a las cuales nosotros no quisiéramos dar una aclaración y simplemente queremos decir ¿Por qué sí? ¿Y cómo decimos por qué sí en inglés? ¿Because yes? No. La forma correcta es Just because Examples Why did you drink beer instead of wine? ¿Por qué tomas cerveza en vez de vino? Y yo quiero decir ¿Por qué sí? Just because ¿Por qué sí? Just because Why do you have 5 cars if you don't need them? ¿Por qué tienes 5 carros si no nos necesitas? Just because Porque sí Con esta expresión estás dando a entender que no quieres explicar o no hay una explicación además de que usas esa expresión para darle a entender al otro que no es de su interés Esta frase es muy informal por lo que algunas personas se pueden molestar al escucharla Hay otras maneras de decir porque sí en inglés y estas son No reason For no reason For no particular reason No hay una razón en particular Y no olvides Just because Y jamás se te ocurra decir Because yes Bueno Lo anterior es para cuando te están preguntando algo en particular y no quieres justificar tu respuesta Pero si quieres afirmar algo por ejemplo puedes usar Ejemplo Ejemplo Ella no buscó un sugar daddy porque sí Ahí vas a usar la expresión al final For no reason She didn't look for a sugar daddy for no reason Ella no buscó un sugar daddy porque sí Ahí hay una razón por la que ella hizo eso Otro ejemplo Nosotros no viajamos a Cartagena porque sí We didn't travel to Cartagena for no reason Otro ejemplo Lorena didn't buy a big house for no reason Lorena no compró una casa grande porque sí También puedes utilizar la expresión Just because como una forma de decir Por esta razón O por el hecho de Algo que hay que tener en cuenta Es que un dato no necesariamente Te lleva a alcanzar una conclusión Por ejemplo Just because you are not an expert in English language It doesn't mean you can't learn it Por el hecho de que no seas un experto en el idioma inglés No significa que no puedas aprenderlo Y esto pasa porque nos creemos lo que los demás nos dicen Y por eso no aprendemos nada Si tú crees que puedes Lo vas a lograr Otro ejemplo Just because you don't have enough money It doesn't mean you are not going to study what you want to Por el hecho de que no tengas suficiente dinero No significa que no vas a estudiar lo que quieres Y esto siempre pasa Por eso es que debemos buscar todas las oportunidades existentes y por existir Por eso si quieres aprender inglés Es solo que tú quieras hacerlo con dedicación Y eso fue todo Si te gustó esta clase corta Sígueme y suscríbete a mi canal Para que puedas acceder a todo el contenido See you then ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!